Música Hoy comencé a querer desde que tu primer día Ya no ves tanto en tanto como jamás nadie te adoraría Te comencé a querer sin saber si tú ni me querías Le brinco un loco como si fuera la vida que existía Lo que sé, tienes una vida que no podemos ser tu toda vida Lo que sé, que me preguntaste muy adentro de ti no querías No querías Te comencé a querer Me volví como un loco como si fuera la vida que existía Te comencé a querer sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco como si fuera la vida que existía Me volví como un loco como si fuera la vida que existía Te comencé a querer sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco como si fuera la vida que existía Te comencé a querer sin saber si tú a mí me querías Te comencé a querer sin saber si te comencé a querer si tú a mí me querías ¡Suscríbete al canal!